Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la contienda por la presidencia de México, informó que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que conversaron durante media hora sobre temas comerciales de migración y seguridad. Durante la plática telefónica, dijo López Obrador hubo un trato respetuoso y se acordó que dialogaran los representantes de ambos mandatarios. Notimex